¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Bueno, yo soy Tadeo, tengo 26 años, soy de Guadalajara. Me encanta el crossfit, me encanta las artes marciales mixtas. Estos músculos no se hacen solos. Hay que chingarles. 21, 22 años de mi vida, yo pesaba 105 kilos. Y estaba gordito. Tengo, ¿qué? Unos cuatro, cuatro años y medio, cinco. Que la empecé a pegar durísimo, empecé con lo de la pelea. Para mí ligar va más allá como de trato de pararme. O sea, si estoy viendo a una chava que está chida, trato de hacer contacto visual con ella. Y reír, o sea, estar en mi desmadre, ¿no? Con mis amigos. Creo yo que los tatuajes ayudan. Cae siempre esa la conversación de que, ay, ¿puedo ver lo que traes ahí? Me encantan los tatuajes, pero sí ayudan un chingo. La neta, la neta, en la cama me gusta ser un poquito agresivo. O sea, que vean, ¿no? Como que están con un hombre. Agarrarlas, nalgadas, de que un jalón de pelo. Pero sí me gusta que sepan que soy el que tiene el control. Que tú eres el macho alfa y que viene para acá. En mi maleta traigo varias cosas, ¿no? Lo más importante traigo condones. Traigo chingo de gorras. Traigo un amigo fiel que me ha acompañado en varios viajes. El buen Luismi es un leoncito que traigo por ahí. Vámonos a Acapulco, también quiere conocer. Es mi control de calidad. ¿Listo, Luismi? Hola, soy Karime, tengo 22 años y soy perrísima. Soy una lobuqui. Pero de primer nivel. Una noche de fiesta para mí. Bueno, antes que nada, tengo que salir súper arreglada. Me tardo horas. Puede ser en el antro, en una casa. Con mucho alcohol. Con buena música, porque si no, buena música no es buena fiesta. Mi hombre ideal. Alto mamado. Moreno. Ah, y millonario. Calce grande. A mí las niñas me gustan. Chichonas. Rubias. Chavitas. Si me encuentro un güey y una chava que me guste, si me ando aventando un trisome. Sí. Sí, sí me lo aviento. Sí. Me encanta bailar en el antro. Sexy. Es mi, es mi carta fuerte en el antro. No soy virgen, pero tampoco soy zorra. Si no saben cómo bailar, tan solo tienen que hacer Paso de Acapulco Shore versus Playa Revolcadero. Hola, yo soy Luis Méndez, tengo 25 años y mis amigos me conocen como Yawi. Juego fútbol americano. Me apasiona mucho el fútbol americano y la pelea. Son cosas para mí muy importantes. Bueno, voy a divertirme, a conocer nuevos amigos, a ver a las chicas. Me muero por conocer a las chicas. Y a pasarla bien, digo, a destrozar Acapulco. Bueno, me gustan todas, pero no me gusta ninguna que esté gorda. Esas no me gustan. En el antro, invariablemente llego. Estoy con mis amigos. Revisamos a ver qué hay. Si hay una chica que me guste mucho, que me llame mucho la atención, prefiero ir solo. Soy muy ordenado y me gusta tener todo así. Como lo ven ahorita, así me gusta tenerlo. No he puesto boxers, creo que van a tener que andar encuerado todos los días. Voy a divertirme sin límite. Mi nombre es Juan Fernando Lozada Zúñiga. Cuando me veo en el espejo en la mañana, digo, todas las mañanas amanezco guapo, pero hoy me la mamé. Me encanta el gimnasio, me encanta andar en moto. La adrenalina que sientes al andar en moto, sabes que si te caes va a desmadre, ¿no? Me encanta la fiesta, el desmadre, chupar, mujeres. Las mujeres, en general, me gustan que tengan cuerpo como atlético. Que sean pendejas, ¿no? Pero que tengan cuerpo. Cuando salgo de desmadre, me encanta llegar, ubicar así dos, tres hembras que estén... Les hablo, cotorreo, les envito unos shots, no sé qué. Saco el número y luego ya volteo a gusto con mis cuates. Pero ya tengo el número para hablarles. Lo que tengo que llevar para Campulco Short básico. Este es cuando es de gala. Y este es para cuando estoy de valiente. Y esta es la cereza del pastel. Lo que espero de este Campulco Short es pasar la bomba. Mi nombre es Talía. Tengo 25 años. Me encanta la fiesta. Soy una chava súper fiestea. Cuando salgo al antro, primero me empiezo a arreglar. Obviamente, me pongo muy guapa. Soy como de usar vestiditos y más femenina. Cuando llego al antro, obviamente, empiezo a tomar. Empiezo a ver a la gente porque me gusta conocer gente nueva. Y, pues, no sé, empiezo a bailar. De repente, ya cuando estoy muy borracha, me da por bailar así como bobo y estar así. Y ligar también. Los hombres físicamente me gustan que tengan, obviamente, muy buen cuerpo. Me gusta mucho que tengan el abdomen súper marcado. Pero me encanta más que tengan una sonrisa muy bonita. Traigo muchos tacones. Traigo muchísima ropa. Traigo poquitos trajes de baño porque no tengo muchos. Pero al final de cuentas es que siempre ando en tanga o me gusta enseñar mi cuerpo. Entonces, no me preocupa. Yo espero este verano que sea inolvidable. Espero que todos seamos como una hermandad, ¿no? Solo se vive una vez. ¿Me van a amar o me van a odiar? Seguro. Hola, soy Manelic. Tengo 24 años. Y me defino como un cabrón más que va a haber en la casa. O sea, no va a haber cuatro cabrones. Va a haber cinco cabrones. Caprichosa, revoltosa. Así como puedo ser la persona más lindita, puedo ser la persona más grosera, pedante. e imprudente de este planeta. Mal hablada. Más borracha. O sea, no saben de qué manera me caga convivir con gente borracha. Yo puedo ser la borracha. Los demás no. Me pueden sacar hasta cargando del antro. O sea, siento que mucha gente se puede identificar conmigo. A lo mejor hay como que muchas niñas o muchos güeyes pueden decir así como, ay, yo tuve una vieja así. Mi vieja era igual de puta que esta, pero no. No. A mí me gustaría que fueran los niños de la casa como súper feos, chacas, así como... No nacos, pero... ¿Ah? Estoy segura que voy a tener los mejores trajes de baño de toda la casa. Aparte, traigo como fuera de mamada como mínimo 30. Pues espero que estén preparados porque ahí les voy con todo. Soy Luis, tengo 22 años y a mí me encanta echar moff en la playa. ¿Por qué estoy en Acapulco Show? Porque soy auténtico. Soy desmadroso y tengo un cuerpo envidiable. Me dicen caballero porque soy un caballero. A toda la extensión de la palabra. Me encanta tocar la guitarra y cantar. Es el pussy magnet. Lo mejor que puedo hacer para traer a una vieja. En mi casa me encanta echar jacuzzi, el vapor. El gym lo piso de vez en cuando. No, a mí las viejas me gustan de todo. Las gordiguanas tienen lo suyo. O sea, las gorditas tienen algo por ahí. No tengo un tipo así. No soy exigente, la verdad. Lo que venga me lo chingo. Evidentemente voy a ser la beluga del grupo, pero no es necesario manejar el pectoral ni el peto de gladiador. Es necesario tener actitud, verbo y personalidad. No hay más. Traigo un chingo de camisas. Traigo un tequila. Y no puede faltar mi suspensor. Como es un brasier para los... Para que tú... Para que se vea bien ahí, bien puesto. Y agárrate, Acapulco. Que ahí te voy. Me llamo Joyce. Tengo 26 años. Soy alegre, relajada y auténtica. Me gusta mucho la fiesta. Es como el momento y lugar ideal para hacer lo que quieras. Y todo está permitido. No soy monógama. Tal vez soy leal. Cuando me gusta alguien, no tiendo a decirle a esa persona, no puedo porque tengo novio. Me gusta bailar. Normalmente lo que bailo es danza contemporánea o postmoderna. Normalmente, pues hago lo que yo quiero. Si por mí fuera, tendría sexo en la mañana, en la noche. Escuero a todo el mundo. Y subo a lugares altos. Subo a la barra. Empiezo a besar a todo el mundo. Nunca en la puta vida, mi mujer. Nunca. Normalmente, yo escojo a los hombres. Nunca me han rechazado en la vida. Nunca. Ya llegamos. Uy, no mames. ¿Hay alguien? Ya llegué. No seas mamón. Veo que la casa es inmensa. Está perrísima. Muy Acapulco, yo creo. La verdad, no sé, como de película, ¿no? Y, pues, bajo primero a lo que es el cuarto morado, el Coliseum. Automáticamente, en cuanto entré, dije, no mames, este cuarto es de morras, güey. Lo empecé a ver con camas súper chiquitas. Dije, no, había, o sea, tres camas. Dije, no, creo que vamos a ver qué sigue, ¿no? Bajé al segundo cuarto, que era el naranja, ¿no? El mandala. Y, pues, desde que entré, me gustó. Me gustó que estaba como accesible rápido a la alberca. Eh, de repente vi como una ventana y todo el rollo y dije, ah, pues, esto va a ser chingón, ¿no? ¡Chingue su madre! De en medio. Conté las camas, dije, güey, faltan dos camas. Entonces, di la vuelta y llegué a lo que es el green room. ¿Sabes qué? No, la verdad, este es el cuarto. Ya lo sentí ahora sí. Ah, bueno. Ah, no puedo con la emoción. Welcome to the paradise. Soy pésima para abrir puertos. Wow. Todo esto va a ser mí este verano. Wow. Vamos a ver. Vamos a ver si ya hay unos drinks por aquí. Llegando a la casa una chelita. La casa me gustó mucho. Tiene una super vista. Está muy cool. Me encantó esta. Es lo que necesita. Es lo que me voy a comer este verano. Hay alguien. Uh, ya llegó alguien. ¿Quién llegó? ¿Qué onda? Hola. Qué rayos. Soy tu roomie. De repente vi al rancherito y dije, uff, estoy enamorada. ¿De dónde eres? De Guadalajara, ¿tú? Del DF. ¿Del DF? Chilanga. De aquí a la vuelta, ¿va? De aquí a la vuelta. Ya sabes, el lugar de... ¿Ya tengo quien me enseñe qué hay que hacer en Acapulco o qué? Claro, Acapulco. Hay de todo. ¿Qué no viene? ¿Mande? No, nunca he venido. En cuanto veo a Karime, la inspeccioné así, dos, tres segundillos ahí, la escaneé. Ahora sí que dije, órale, esto va a ser lo peor que va a haber en la casa. De aquí para arriba. El verano más loco de Yagui. Ladies. Are you ready? Jay Bell, let's go. ¿Qué onda, Rey? Ándale, pásale. Lo estábamos esperando. Esto está muy chingón. Súper chingón. Escalería. Cuartos. La casa está de poca madre. Hola. Qué bien. ¿Cómo te llaman? Yagui. Tadeo, brother. ¿Cómo estás, Karime? Karime. Luego llegó... Wuiwi. Goku. Luego llegó Goku. Está bueno, está mamado, pero no es mi tipo. Karime no me gustó nada. Ni físicamente, ni cuando habló, me di cuenta que... como que no, muy ambientada, muy así, muy... muy falsa. En cuanto empecé a hablar con él, me quedó toda madre el güey. Se ve también está mamado. Entonces dije, seguramente, mínimo vamos a compartir eso, ¿no? De que le gusta el ejercicio y comer bien y pues echar cagadero, ¿no? ¡Pum! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Fernando, Fernando. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te vayas? Hola. Karime. Hola, hola. El güey sí está buenón, pero no es mi hit. O sea, me cae poca madre. Pero no es mi güey, el güey que me gustó en la casa, pero está bien. Mi primera impresión con Karime fue que iba a ser como la hija de mi hija de mi hija. Mi hermanita chiquita y todos la íbamos a cuidar. Pero media hora después ya valió un perga. Primera dama. Ya llegó, ya llegó. Uf, vamos a gritar. ¡Eh! ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pedo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, guardias! Permíteme. Mamados, ayúdenme. Mamados, ¿de dónde? Los hombres cuando llegué se me hicieron medio puñales. Este, tal vez igual porque yo soy medio machorrona. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Talía. Talía, Yagui. Yagui. Cuando llegué fue el que menos se me hizo atractivo. Bueno, estaba, como que no era tanto mi tipo, ¿no? Talía. Hola. ¿Qué pasa, Talía? Talía. ¿Cómo estás? Hola, Talía. Fernando. Mucho gusto. Hola. Hola, hermosa. Carime se me hizo una niña un poco bobá y muy fresa. Permíteme, te ayudo. Por favor. Ya. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Con las chicas, ¿no? Oye. Está flaquita, sana goncilla, se ve bien. Y, pues, como que dije, a ver si pasa la prueba del bikini. No. Oye. Oye, hermanita. ¿Y qué? 24, junto lo aquí. ¡Acajú! 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 ¡Ay! ¿Hola? ¿Cómo te llamas? ¿Madelee? ¿Cómo? Madeline o Mavericko. Mabelic. 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 ¿Qué pedo? Va al lado de mi cama. Ya, 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 ya. Ya no hay camas en el suyo, güey. Ay, yo quiero conocer la casa. Van a dormir dos cabrones. Y quiero escoger mi cuarto. La casa me pareció, está chingona, me gustó. Está grande, es como... está padre. Yo quiero seguir viendo la casa. Oye, espérate, ¿qué cama quieres? ¿Esa o la otra? Ay, la que no me importa. Me vale mal. La rosa. Mira, en cuerpo, la mejor es esta Mane. Su personalidad no le ayuda mucho. ¿Qué pasó, paps? ¿Qué pedo, paps? ¿Qué pedo? No mames, cabrón. Ojalá. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Luis Méndez. Mason Jawi, güey. ¿Cómo estás, güey? Mucho gusto, cabrón. ¿Cómo estás? La primera impresión sobre el caballero? Cuando llegó, dije, este es mi rey de primera. Súper, súper fresa. Súper fresa. Me dijeron así que tenía que ir a buscar un cuarto o una cama. Pues ya llegó, llegó Talía y así llegaron y me instalaron en su cuarto. Se me dieron la cama de ahí. Todos nos quedamos sacados de pedo porque tenía un ojo morado. Entonces todo fue, güey, ¿qué pedo? ¿Quién te madreó, no? ¿Por qué traes uno morado? Así es mi ojo animal. Ay, sí. Es un lunar, güey. Siempre lo he tenido. Güey, pero cuéntanos, cuéntanos de tu vida. ¿Qué les cuento de mi vida? Puta. Güey, voy a nadar con playera, cabrón. Soy una veluda. Ya quiero que llegue la última! ¡Mama! ¿Cómo vamos a volver? Solo un momento. ¡Au! 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 ¡Hola! ¡Hola! Esta niña es medio rocker, medio, no sé, como... como niño-niña también, entonces me cayó bien. Una chica súper alivianada, que le vale más de todo, y supe que me iba a llevar bien con ella. ¿Qué hago? Fernando. Hola. ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Hola! ¡Joyce! ¡Mani Romes! ¡Mani Romes! ¡Mani Romes! ¡Mani Romes! Lo primero que pensé de ella, que era igualita a Mowgli, el niño del libro de la selva. Amo a Joyce. Me encanta su personalidad, es súper chistosa. Mane es como... ¡Ay, yo soy Mane! Y a veces me estresan mucho las niñas así medio tontotas. Y los niños pues se me hicieron súper puñales. Luis nos hace reír y todo, o sea, es un güey chistoso, pero de ahí no va a pasar, ¿no? De ser un güey chistoso. Tadeo, con Mowgli, con el Paps, me divierto muchísimo, porque no sabes qué va a decir, pero lo que van a decir está cagado. Es como... divertido. Con todos los cabrones me dio muy bien. O sea, somos muy unidos, muy compatibles. Chavos es madre, nos aguantamos. Entre chavas a lo mejor sí puede llegar a haber roces. Yo creo que entre mujeres va a haber algún pedo. Chavos, los chavos sí aguantan. Las niñas, la neta, nada más yo. No porque sea la más buena o así, pero pues sí soy la más chavita bien. No la más presinada, pero sí la más chavita bien. Ahorita no hay nadie que me caiga mal. No le veo así como que muchos pedos a los vatos, güey. Siento que si hay pedos va a haber de morras, güey. Leslie y Natalia también. Pero de repente como que se le va el pedo. O sea, la que más me podría así llamar la atención, yo creo que es Pumps. Por las nalgas. A Caballero se le ocurrió ponerme Pumps, porque mis trajes de baño siempre son como de tanga. Entonces, pues me empezó a decir Pumps por el culo. Así de, ¿qué onda Pumps? Se terminó el video. No se preocupen, perrecimos. Den click aquí y suscríbanse al canal de MTV para ver muchos videos. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? ¡Dale click ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!